¡Vamos! ¡Muevan el pelo o lo que sea! ¿Alguien de ustedes hace un corte contra mí? Por lo menos no se está violenta. Yo hice que en dos mil años... ¡Gané! La cachetada es en la cachetada. ¿La cachetada es en la cachetada? ¿La cachetada es en la cachetada? ¿La cachetada? ¿La cachetada? ¿La cachetada es en la cachetada? ¿Ya está? ¡Vamos! ¡Dame una vuelta que Naruso! ¡Bien! Primero, le saludo. ¡Bien! 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 ¡Despacito! Ya sé que no hubiera tomado, pero... Pero ve... ¡Bien! 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 No sé, esto ya parece un combate... ¡Algo gore! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, dañé! ¡Bien! 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 La abertura La abertura Mira cómo la abertura La abertura Cuando vuelen La abertura No sé No sé No sé Pero ahí voy El pase de arriba ¿Qué? Ah Claro Claro Los detalles Que viven así Es este Es este the 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 No, no. No, no. Hay que apretar el mismo en eso? No, no. Eh, casi le mete el cos por ahí. ¿Qué? Un cos? Vale. ¿Tienes dentro el matuto que hay? No, no, no. Conocí. La chica quiere filmar. Por favor. Un punto por la cabeza. Le lanzó derecho. Al ojo, al ojo. La nariz y la chica. A la barba. Afeitalo. Un corte de pelo. Pero para ambos. Pasen de primaria. Honestamente es lo más lebro que he visto. Aunque hace rato está haciendo en serio. Da el líder, dame el ejemplo. De la zona chocada. ¿Cuándo la perdiste? Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Oh! Mmm. Fatality. Puedes cambiar de posición vos allá y en la cama. Tomá un respiro. Abre las piernas. Salta. Salta. Bueno, no se vale castración. Si. Eso lo hacen allá. Genial. 3, 3. 3, 2, bro. 3, 2, bro. El campeón es para la costa. No, llévala, en serio. Llévalo en serio ¡Pago a coca! Y una de 3 litros 5 a 3 ¡Pago a coca!